Canciones de Rammstein que nunca han sido tocadas en vivo. ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Cotterram, el primer video del 2023. ¿Y qué tema para empezar el año? Vamos a analizar todas las canciones que no han sido tocadas en vivo, así como algunas cosas interesantes. Vamos para allá. Voy a hablar de las canciones que no se han tocado en vivo hasta la realización de este video para que no pase el graciosito, el jajaja, se le bromas a decir ¡No mames güey, esa ya la tocaron en vivo, pinche video culé! Así que, bueno, vamos para allá. Las canciones que no han tocado en vivo serían El disco de Sinsog, Eifersog, Kuzmich, Kokain, del sencillo de Das Model. Luego nos saltamos hasta el disco de Rosenrod. Rosenrod, ya que Rise of Rise y Mozart, todas sus canciones fueron interpretadas en vivo, así como Herzlite. De Rosenrod tenemos Rosenrod, Spring, Wo bist du, Stirnich vor mir, Hilf mir, Fire on Buzzer y Ein Lied. ¡Wow! Esperemos que en algún momento, después de la realización de este video, alguna de estas canciones sea interpretada en vivo. Por parte de Elifath tenemos Mear, que jamás ha sido interpretada en vivo, Rottersand, tristemente, Furemich, Donaukinder, Hald y Lise. Ninguna de esas canciones han sido tampoco interpretadas en vivo en ningún momento, ni siquiera en ensayos. Mindland, bueno, pero ya iremos más allá, pero Mindland tampoco como tal ha sido interpretada en vivo, Give mir deine Augen, Bergis uns Nisch, y del Cerillito tenemos Bytebeck y Halloman. Es muy pronto para decir Side, ya que, como sabemos, se viene la gira de Side, y es un hecho que van a tocar bastantitas del nuevo disco. Pero por ahora, las canciones no interpretadas son, sin duda, Schwarz, Giftisch, On a Condom, Meine Tränen, Angst, Dicke Titten y Lügen. A la realización de este video, repito por tercera vez, vamos a ver cuáles sí se interpretan y cuáles no. Ahora, vamos a una sección interesante. Canciones que se han interpretado, pero solamente en muy raras ocasiones. Empecemos con una clásica, Fire Reader, una de las demos que, pues, quizá más famosa entre los fans. Solamente se interpretó en los inicios de la banda, en el Herzlite Tour, e incluso en algunos pocos shows del Sins of Tours. Alterman se dice que solo se interpretó cinco veces, y hay muy pocas referencias, incluyendo su versión demo, que era The Side. Por si no la han escuchado, esta es The Side. Bill Derbein fue interpretada también muy pocas veces, incluyendo el icónico de Live Aus in Berlin, pero de ahí, solo en otras muy rarísimas ocasiones fue interpretada. Cocaine, aquí hay un misterio muy interesante. Se dice que solamente una vez ha sido tocado en vivo, por ahí se corre el rumor, y por otros lados se dice que nunca, ya que el mismo Flaque explicó que tanto Cocaine como I For Socks son canciones, al menos en ese entonces, que eran difíciles de poner. Hace años encontré un video del año de la piedra, con resolución de piedra también, donde se interpretaba Cocaine. Yo realmente no sé si era un video oficial de la gira de Sin Socks, o sea, vaya, algo rehecho por Rammstein realmente, si era una banda tributo, una banda cover, no sé, pero lo tengo muy vivo en mi mente. Vi cómo tocaban Cocaine en vivo, o a lo mejor estaba loco. I For Socks sí ha sido interpretada en muy pocas ocasiones, hay poquísimos registros que son aquí, los pueden ver en la página de Setlist FM, que muchos dicen que pueden cualquiera modificar, pero incluso revistas, han listado I For Socks como posiblemente haber sido tocada en esos años. Sí, aunque no crean I For Socks, sí parece haber sido tocada en vivo. Das Model solamente en Estados Unidos, aquí el video de la ocasión. Spielor muy raras veces, realmente en los primeros shows de la gira, y en alguno que otro, como el icónico show de Rammstein en México, en el pabellón este de 2001. Neville también solamente duró en los primeros conciertos del Mozart Tour, muy triste porque es una canción muy bonita. Pet Sematary también se mantuvo bastante en la gira, como a mitades de, pero solamente así. Dalai Namas solo fue interpretada dos veces en los dos primeros shows del Ahoy Tour. Así como Amur, que solo se interpretó una vez, obviamente no contamos los conciertos de ensayo, pero como tal oficial se interpretaron solamente dos Dalai Lama y una vez Amur, solo una vez. Bayern de Salma Mia, este meme que se hizo algo popular en su momento, fue interpretado por la banda en dos ocasiones, y fue muy chistoso. Libby's Furalidad se interpretó en la primera parte de la gira de Lifard, antes de ser reemplazada por Durriso Good, y de ahí no volvió jamás, tristemente. Rosenroth solo se ha interpretado en shows de pruebas solamente. Hay un supuesto audio filtrado que yo estoy seguro que a lo mejor solamente es un fanmate, pero que se dice que es uno de los ensayos de la famosa Black Box, los lugares donde se hacen los ensayos de la banda antes de salir de gira, donde se interpretó Rosenroth. Y esto ha pasado ya en tres giras, en el Libes Fural de la Tour, o en el Lifard Tour, en el Madden Germany y en el Birchalden das Tempo Tour. Incluso se dice que en el festival se llegó a volver a interpretar, pero nunca queda al final. Mind Land solamente también estuvo en todos los shows de ensayo, en todos los shows de ensayo estuvo Mind Land, tristemente no tenemos ningún registro más que los setlists publicados por Ram Vicky, y de ahí jamás volvió a aparecer. Man Gegen Man como tal sí fue tocada y está incluso inmortalizada en París y en muchos videos, pero solamente en la gira de Madden Germany, la primera parte. Así como Te Quiero Puta, que quizá dirán, pues esta canción es muy común, pero solamente en Latinoamérica y en España, pues países de habla inglesa o de otro idioma nunca han podido disfrutar de esta canción. Sex, de Disco de Cerillito, solamente se interpretó tres veces en los primeros tres conciertos del Stadium Tour. Para finalizar, quiero contarles las canciones que solamente se interpretaron en su respectiva gira y nada más. The Salt Light solamente en el Hercelite Tour y nada más. Bueno, obviamente sin contamos los inicios también. Tear solamente en su gira, pero también se interpretó con esa versión que todos nombraron B.E.S. o la ya conocida Sadist, que era su versión demo, en lo que fue Hercelite Tour, pero Tear como tal solamente en el Sin Sock Tour. Así como Vestrafermich, aunque esta también se interpretó en versión demo en la gira de Hercelite. Mismo caso con Spielmit Meir, que también se interpretó en modo de demo, pero la canción como tal final se interpretó en el Sin Sock Tour solamente. Clavier también solamente ha estado en el Sin Sock Tour. Sweetheart y Adiós son las únicas canciones de Mozart que no han pasado de su gira. Bueno, y Neville. Pero sí, Lost, Morgelstar y Steinem Stein solamente se interpretaron en el Howie Tour. Aunque, como curiosidad, Steinem Stein se interpretó en una versión coral en uno de los conciertos de la gira del Maddie in Germany, donde un coro básicamente hizo un cover de esta canción. Ram Lied, Ram Lied, Bidemanshell y Buxtavu también son canciones que no han pasado de solamente su gira. Sí, en toda la gira, pero solamente en su gira. Mein Hercel en piano solamente en el Wir halten das Tempo Tour. Y por ahora, como les dije, Basisch Liebe, Diamant y Tattoo solamente han estado en sus respectivas giras. No sabemos si Zeitdisch, Deutschland, Puppe, Auslander y Radio seguirán en la gira posterior. Así que también estén preparados. Y obviamente de Zeitdisch ni hablamos, apenas va a empezar. Y esto ha sido todo, gente. Empezamos el año muy interesante con estos datos curiosos que quería mencionarles desde el principio. Se vienen videos interesantes. No se olviden de seguir el canal, suscríbete si te gustó el video. Y prepárense, pues haremos directo este domingo a la publicación de este video. Regresamos con los directos hablando de un tema muy interesante que seguro les va a gustar. Yo soy CotroRam. Bye. Bye.